Hola almas imparables, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis pasando un domingo espectacular, que estéis brillando, expandiéndose, estirándose, llevando vuestras vidas a un siguiente nivel. Mientras, espero que os conectéis todos. Estamos en directo ahora mismo en Facebook, luego esto lo vamos a subir también al canal de YouTube. Vamos a hablar del libro Feo. Hoy vamos a hacer una lectura del libro Feo. Sabéis que este mes estamos leyendo la sexta parte teórica de la saga de la voz de tu alma, y la sexta parte se llama Fe. Según tu fe te es dado, decía Jesús, pero ¿qué es la fe realmente? Bueno, la fe es lo que la gente más racional llama certeza, seguridad. Según tu grado de certeza y de seguridad acerca de algo, eso es lo que sucederá. Muchas personas, muchas personas creen, tienen un mal concepto o está mal entendida la fe. Voy a demostrarte cómo la fe es una fe de acción masiva y no una fe de espera. La mayoría de las personas creen que la fe es esperar a que algo te salga, o que algo te llegue, o que algo te suceda en tu vida. Pero el significado de la fe, según San Pablo, es la convicción de lo que no se ve. Significa que necesitas darte cuenta de que realmente puedes tener todo lo que tú quieras en tu vida, o al menos todo lo que sea un anhelo de tu alma, no un deseo de tu mente, para tratar de encajar en un molde ajeno. No se puede brillar en estrella ajena. Lo digo una y otra vez en todos mis libros. No puedes brillar en estrella ajena. Tienes que brillar en tu propia estrella. Pero por mucho que tengas ya seleccionada tu estrella desde tu alma y digas esto es lo que yo quiero, esto es lo que quiero, esto es lo que me apetece, esto es lo que he venido a hacer al mundo, esto es lo que quiero tener, esto es lo que quiero ser, esto es la manera en que quiero amar, esto es la manera de la que quiero contribuir en el mundo. Por mucho que tú tengas seleccionado eso, lo primero que tienes que saber, lo primero es tener la certeza y la seguridad de que eso es posible para ti. ¿Cómo saber si tienes la certeza y la seguridad? Porque cuando tienes la certeza y la seguridad, automáticamente eso se acompaña de acciones. Y cuando no tienes la certeza y la seguridad, te entran miedos, dudas, preocupaciones, y estás a la espera a ver si algo sucede en tu vida. La mayoría de las personas tienen una mentalidad de victimismo. Es decir, espero que alguien me venga y me solucione la vida. Entonces, si están en un negocio, por ejemplo, esperan que en algún momento llegue un mecena que les ensalce, o algún momento alguien que les patrocine, o algún momento que alguien que les dé todo el dinero que necesitan para seguir avanzando, o algún momento que alguien que los contrate, o algún momento que... Y eso no va a suceder, porque la ley dinámica de la abundancia en la vida, en todas las áreas, salud, dinero y amor, es dar para recibir. Así que primero tienes que obtener valor, para luego dar valor, y entonces después recibirás. Lo mismo pasa con la relación. La mayoría de las personas están en el rol de víctima esperando a que venga una persona que les haga la vida mejor. Si tu vida no es mejor ahora sin esa persona, con esa persona no solo no será mejor, sino que vas a hacer que la vida de la otra persona también sea peor. Y la mayoría de las personas quieren una relación de pareja para ver si se les soluciona la vida, si les va mejor, o a ver si consigo una pareja que su vida esté mejor y así me ayude también a elevar la mía. Primero que es una postura súper egoísta. Y lo segundo es que no es cómo funcionan los principios universales. Tú tienes que dar y después recibir. Y por otro lado, nunca vas a atraer nada en lo que tú ya no estés vibrando. Así que si tú eres un desastre como persona, atraerás un desastre como persona. Eso es tal cual. ¿Y cuántas veces he ido a formar a equipos en negocios de network marketing? Me han contratado grandes líderes. Y cuando estoy hablando con la gente le digo describid cuál es vuestro prospecto ideal, la persona que queréis que entre en vuestra red. Y luego, de todas estas características que habéis dicho que queréis en la persona ideal, pensad cuántas de esas características tenéis vosotros. O quiero ser multimillonario. Primero, piensa. Lo primero que tienes que hacer es creer que eso es posible. Ese es el proceso de cognición, es el proceso de creencias, es el proceso de fe. Segundo proceso de fe es no solamente creer que eso es posible. Tienes que aprender a vibrar como un millonario. ¿Y cómo vibra un millonario? ¿Cómo generas la vibración de un millonario? Pues teniendo el mismo tipo de pensamientos, teniendo el mismo tipo de emociones alrededor del dinero, de los negocios, del marketing, de las ventas, de los procesos por los cuales te llega el dinero, y el mismo nivel de hábitos de acciones diarias que te harán que tú te acerques a ese objetivo. Así que, fijaos qué diferencia. La creencia, creer que eso es posible para ti, empezar a vibrar en eso. Segundo, tener los pensamientos de ese tipo de personas, entrar en este molde colectivo. Tercero, empezar a sentir las mismas emociones que tienen esas personas con respecto al dinero. Cuarto, empezar a tener hábitos de acciones diarios de manera inconsciente que te lleven a tener ese tipo de resultados. Fijaos qué panorama tan diferente de aquellas personas que están solo visualizando y esperan que las cosas pasen. Voy a demostrarte que si te saltas solamente una parte de la fórmula, la fórmula no se completa. Imaginaos que yo hubiera querido decir, quiero ser, bueno, como hice, quiero ser un autor bestseller. He leído mucho a lo largo de mi vida, a One Day, a Luz Jalipa Chopra, a Tony Robbins, Tijar Becker, millones de personas, millones de autores. He leído muchísimo y me gustaría ser uno de ellos. Me gustaría poder impactar así al mundo. Así que voy a visualizar que soy un autor bestseller y me puedo pasar 100 años visualizando y no sucederá nada. Porque lo primero que tengo que hacer, ¿qué es? Escribir un buen libro. Lo segundo que tengo que hacer, ¿qué es? Ver cómo puedo hacer que ese libro llegue a más gente. Lo tercero que tengo que hacer, ¿qué es? Seguir haciéndolo. Lo cuarto que tengo que hacer, ¿qué es? ¿Me entendéis el proceso? O, imaginaos que digo, quiero ser el mejor deportista del planeta, quiero ganar una medalla olímpica, voy a visualizar que gano una medalla olímpica y me pongo a visualizar que es una medalla olímpica pero no entreno nunca, ni siquiera sé cómo nadar, en este caso, que yo era nadador. ¿Vosotros creéis que por un proceso solamente de visualización un nadador va a ganar una medalla en unos Juegos Olímpicos? Vamos a ser, sobre todo, inteligentes. Porque este es el error por el cual muchas personas leen este tipo de libros y dicen, esto no funciona. Y es porque creen que están avanzando pero siguen en la misma zona de confort. Hay una trampa en la espiritualidad del desarrollo personal y es creer que por el mero hecho de leer tú ya vas a transformar tu vida. Error número uno. Leer es el proceso de cognición pero el proceso de integración lleva por la acción y si tú no estás actuando, aplicando inmediatamente estos principios, el resultado nunca llega. Y el problema es que la mayoría de la gente, especialmente en el desarrollo personal y la espiritualidad, se quedan solamente en la lectura pero no pasan a la práctica o no lo hacen desde un punto de vista de sentido común porque al final es sentido común. Todos mis mentores millonarios decían, yo no he visto a nadie meditar y que le caiga un saco de dinero en la cabeza. Yo no he visto a nadie desear a la relación de pareja ideal y que le venga a tocar al timbre de su casa. Mira, es que el universo y la voz de mi alma me han llevado a tu casa, no sé por qué razón y he tocado a este timbre y me has salido tú. Podría pasar pero se trata de aumentar las probabilidades. Nunca he visto a nadie solamente meditar, quiero sanar, quiero sanar, quiero sanar y sanar. Evidentemente es una parte muy importante pero si tú no cambias tu alimentación, si tú no cambias el estilo de vida, si tú no cambias la manera en que reaccionas ante los conflictos que te está generando un estrés, si tú no bajas los niveles de estrés, no vas a sanar. Es cuestión de sentido común y las leyes universales, los principios universales, la voz de tu alma, la labor más importante que he querido hacer es bajar el concepto a la tierra para que las personas se den cuenta de cuáles son estos conceptos como por ejemplo el de fe, que llevamos años, milenios, hablando acerca de ello, pero sólo eso, hablando acerca de ello, porque no lo estamos practicando tal cual lo enseñó Jesús o tal cual lo han enseñado los grandes avatares a lo largo de la historia. No podemos ser espirituales sin tener resultados en el mundo material, porque el mundo material es una extensión del mundo espiritual y como decía Jesús, por sus frutos los conoceréis. Y también decía Jesús, hay falsos profetas, personas que te van a enseñar cosas pero no tienen los resultados. Por eso desde el día número uno os estoy diciendo, si tenéis que aprender y hay que hacer un proceso de inversión en crecimiento personal, la gente está acostumbrada a invertir, a irse de vacaciones para huir de una vida que no le gusta, está acostumbrada a invertir en diversión, en irme a cenar fuera de casa, en irme al cine, en irme a la discoteca, en irme a lo que sea y está muy poco acostumbrada, voy a invertir en un televisión más grande, voy a invertir en un coche más grande, voy a invertir en cosas, en lujos, en diversiones, en tal, eso está muy bien pero todo eso crecerá en la medida en que tú crezcas y si no vas a ir metiendo parches y apagando fuegos el resto de tu vida. Hay que hacer un proceso de inversión en crecimiento personal. Muchas personas creen que la educación no se paga y no es cierto porque la mayoría de las personas están yendo a una escuela pública y creen que no la están pagando. Hasta la escuela pública la están pagando con todos los impuestos de todas las personas que trabajamos. Así que esa escuela pública no es gratuita, la estás pagando tú también y la estamos pagando todas las personas que estamos contribuyendo con eso. Entonces la gente ha determinado que la educación es gratuita porque ellos han ido a un colegio gratuito. No es verdad, no es gratuito. Esas personas están cobrando un sueldo de todo lo que pagamos nosotros. La educación no es gratuita, la educación no es cara, la ignorancia sí la es. Llena tu mente y tu mente llenará tus bolsillos. Llena tu mente con la información adecuada y tu mente llenará los bolsillos. Yo no quiero tener el conocimiento, no quiero solamente tener la información. Yo no quiero tener la información, yo quiero tener el conocimiento, yo no quiero tener la información, yo quiero saber, yo no quiero tener la información, yo quiero saber. Esto es muy importante que lo tengáis en cuenta. Si tú, imagínate que partes desde el punto donde estás y quieres llegar a un lugar diferente y pones el GPS y luego cuando llegas a ese lugar diferente, desde ese lugar vuelves otra vez al punto de inicio, a tu casa donde estabas. ¿Qué trayecto es más corto? ¿El desde tu casa hasta el punto desconocido o desde el punto conocido que ya has llegado hasta tu casa? El trayecto más corto es sin duda el segundo. ¿Por qué? Porque en el primero tú tenías la información pero no tenías el conocimiento, no sabías porque no habías pasado por la experiencia. En el segundo tú ya sabes llegar a ese punto y sabes volver a tu casa porque conoces el trayecto porque ya lo has hecho. Por lo tanto, es mucho más corto. Tú no quieres tener la información, tú quieres pasarlo al conocimiento y el conocimiento se integra con la experiencia. Con lo cual, lo más importante de todo es que una vez tú has acabado el proceso de cognición que es la inversión en el conocimiento, tienes que acompañarlo de acción para llegar a la integración desde el momento cero. Y el problema es que la mayoría de las personas se autoengañan creyendo que solamente leyendo ya están avanzando y es una trampa de la mente porque solamente leer no te hará avanzar. Leer es el primer paso, es obligatorio, es indispensable porque necesitas nuevas referencias que formen nuevos sistemas de creencias. Pero si tú no estás aplicando lo que estás leyendo, ninguna información te va a hacer más rico, ninguna información te va a hacer tener una relación de pareja extraordinaria, ninguna información te va a hacer sanar eso que tú quieres sanar. Ninguna información, pero sí el conocimiento que se acompaña con aplicación. Ahí es cuando llegas al saber y el saber es exactamente esto. La fe. Tú no quieres tener una corazonada solamente, tú no quieres tener una percepción, tú no quieres tener una intuición, tú quieres tener un conocimiento porque he pasado por la experiencia y sé que eso es así. Nadie me puede decir que nosotros no atraemos las circunstancias a nuestras vidas por la mente. ¿Por qué? Porque lo he vivido en mí una y otra vez. Tengo muchas experiencias y están redactados en estos libros. Nadie me puede decir que eso no es así porque yo lo sé y la mayoría de las personas que están hablando de esto solamente tienen la información pero no lo saben y se nota en la manera de hablar, en la manera de expresarse, es obvio porque no lo han integrado. Así que chicos, lo más importante de todo el proceso es que os deis cuenta de que nada va a cambiar hasta que tú no cambies y que leer solamente es el primer paso. Solamente es el primer paso. Es muy importante. Incluso las personas que han venido al evento, si no practican lo que aplican en el evento, no cambian para nada. Y a veces hay personas que están dentro de grupos de almas imparables, de gente que está en el evento y sueltan cada burrada que digo no has entendido nada, vuelve a venir al evento 10.000 millones de veces más porque la gente cree lo que quiere creer. Toda la información que vas a leer en estos libros, en toda la saga de la voz de tu alma, tienes que estar y escucha atentamente, tienes que estar muy alerta, muy alerta porque tu cerebro solo va a dejar la información que coincida con tu sistema de creencias actual. Con lo cual, tu cerebro no va a dejar entrar ninguna información que te vaya a transformar y para eso, decía Jesús, si queréis entrar en el reino, tenéis que volver a ser como niños. ¿Qué significa ser como niños? Pues que tenéis que desaprender todo lo que habéis aprendido y volver a la inocencia, volver a ser inocentes, volver a no saber nada y empezar a aprender todo esto. Y si tú estás leyendo la saga de la voz de tu alma desde un lugar que no sea ser como niños, empezarás a buscar fallos, empezarás a justificarte, empezarás, o ni siquiera te darás cuenta de que esa información no está llegando a tu cabeza. Ni siquiera. ¿Por qué? Pues porque estás, no estás destinado, estás programado. Esa es una parte súper, súper, súper importante. Vale, así que chicos, vamos a seguir con la lectura de fe. El otro día lo dejamos en la página 74. Si todavía no tienes el libro, ¿a qué estás esperando? Porque nada va a cambiar si tú no cambias y no empiezas con acción masiva. La mayoría de las personas subestiman el precio que tienen que pagar para poder lograr sus sueños. Si a alguien le detiene la compra de un libro, ¿sabes qué? ¿Qué más te va a detener? Cualquier cosa. Especialmente, si tú quieres tener una relación de pareja, el precio para pagar es enorme. No hablo de un precio económico, hablo de otro tipo de precios. Si tú quieres ser millonario, el precio para pagar para ser millonario es enorme. Y si tú quieres tener una energía y una vitalidad y un cuerpazo y un... Si tú quieres tener todo eso, el precio para pagar es enorme. Entonces, cuanto antes conozcas el precio y dejes de negociar el precio, antes llegarás a tu destino. Las personas perdemos mucho tiempo negociando el precio. Tus sueños no son negociables y el precio que los acompaña tampoco lo son. Deja de negociar el precio para lograr tus sueños y tus sueños te alcanzarán antes de que incluso tú te los esperes. Pero la mayoría de las personas, ¿qué es lo que hacen? Subestiman el precio que tienen que pagar, no toman los niveles de acción al nivel que lo tienen que hacer y entonces se frustran. Y cuando se frustran, renuncian a sus sueños. Y cuando ya han renunciado a sus sueños, se vuelven destructores de los sueños ajenos y son las personas que te dirán que tú tampoco lo puedes lograr y te lo van a justificar. No es posible. ¿Por qué? Porque ellos ya creen que no es posible porque no lo lograron, porque se rindieron antes. ¿Y por qué se rindieron antes? Porque subestimaron el precio que tenían que pagar. No te mientas a ti mismo, dite la verdad. Si tú quieres romper la inercia que tú llevas, tienes que partir desde cero y tienes que generar tanta energía para generar una nueva inercia en la dirección nueva que tienes que hacer que ni te imaginas. Pero si, ¿cómo puedes atravesar un desierto? 40 años en el desierto como cuando Moisés liberó a los esclavos si no tienes muy clara cuál es la tierra prometida. Crea una tierra prometida suficientemente grande y grandiosa que te impulse a pagar cualquier precio, cualquier desierto, sean los años que sean y nunca, nunca, nunca te rendirás. Y cuando hayas logrado eso, entrarás en la tierra prometida. Y muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Estamos en el capítulo de llamado a elegido. Vámonos a la página 74 del libro de fe. Espero que os esté ayudando todo esto porque, chicos, no me he dedicado a esto profesionalmente para hacer un paripé. No me he dedicado a esto profesionalmente para tener un montón de trucos y impresionar a las personas y decir algunas palabras grandilocuentes y que la gente se alucine y tal y guau, es verdad, tienes razón. No, no. Yo me dedico a esto para la transformación. Mi propósito eres tú. Si tú te transformas, mi propósito estará más cumplido. Así que necesito que te transformes y necesito que llegues a ese punto de quiebre mental. Y el problema de las personas es que no te están diciendo la verdad. Yo sé que te voy a caer mucho mejor si te acaricio el lomo y te digo tranquilo que lo estás haciendo muy bien y un día todo cambiará. Yo sé que eso es lo que las personas quieren escuchar. Pero la verdad es que si quieres cambiar tienes que dejar de ser como estás siendo y tienes que ser otra persona. Esa es la verdad. Para tener un nuevo futuro tu pasado tiene que morir. Deja de pensar en la manera en que estás pensando. Deja de sentir de la manera que estás sintiendo. Deja de actuar de la manera que estás sintiendo. Y aprende a pensar, sentir y actuar como la persona que tiene aquello que tú quieres. Porque eso no ha llegado por destino, ha llegado por programación. Y lo primero es que tienes que crear el sistema de creencias adecuado. Después tienes que pensar de la manera adecuada, tienes que sentir de la manera adecuada y tienes que tener hábitos de acción de la manera adecuada. Y cuando todo esto se une entonces es cuando llegas al resultado adecuado. Y yo sé que muchas personas no van a estar de acuerdo con todo esto. Lo sé porque la gente cree lo que quiere creer pero mi labor va a ser siempre decirte la verdad y ayudarte. Y para eso yo voy a ir primero que tú. Yo voy a estar donde tú quieres llegar y te voy a decir ahora sé cómo llegar aquí, sé el precio que hay que pagar, sé todo lo que hay que hacer y te voy a decir la verdad. Porque no quiero solamente seguidores, no quiero solamente personas que compren el libro, no quiero solamente personas que pagan una entrada para el evento, quiero personas que hagan todo eso para transformarse, no para entretenerse. No leas, no practiques, no consumas crecimiento personal o espiritualidad solamente para entretenerte, solamente para paliar tu dolor, para dejar de sentir tanto dolor. Tienes que hacer todo eso para transformarte. Cuando tú te transformas, ayudas a transformar a todas las personas que tenemos alrededor. Tú eres la punta de flecha que abrirás el camino a todas las personas que vienen detrás. Es tu obligación moral, tu deber y tu responsabilidad tener un éxito masivo en tu vida. Tener un éxito masivo en tu vida. Toda mi vida quise ser famoso, rico, millonario, abundante, saludable, con una energía y una vitalidad espectacular. Quería tener amigos espectaculares. Quería tener gente a mi alrededor que me hablase de victoria, que me hablase de fe, que me hablase de esperanza, que me hablase de proyectos, que me hablase de mi meta, de metas. Todo el mundo, toda mi vida he querido tener personas a mi alrededor que me quieran por lo que soy, no por lo que tengo. Toda mi vida he querido tener personas alrededor que fueran amor, porque yo soy amor y quiero ser amor. Toda mi vida he querido tener personas alrededor que fueran como niños y la sociedad me enseñó a que ser como niño estaba mal. Tienes que comportarte como un adulto. Ya has cumplido cierta edad y tienes que ser como un adulto. ¿Por qué no decimos las cosas como son? Si tú quieres ser saludable, energético, tener relaciones espectaculares, si tú quieres ser rico, si tú quieres ser famoso, lo que sea que quieres ser, ¿por qué no lo puedes decir? Dilo y hazlo. Sobre todo, no seas un hablador, sé un hacedor. Hazlo. Hazlo. Entonces, si algo te está chocando de todo esto que te estoy diciendo, y se está yendo la luz, voy a ver cómo puedo solucionar esto rápido. Si te está chocando algo de lo que estoy diciendo, simplemente es porque estoy tocando una creencia. Y la ley de la vida no es la ley del deseo, es la ley de la creencia. Esas creencias, todo ese sistema interno que tienes y que has programado en tu interior, todo eso es lo que está haciendo que tú no tengas el dinero que quieres, que tú no tengas las relaciones que quieres y que tú no tengas los niveles de energía y vitalidad que tú tienes y lo que hace ese sistema de creencias es justificar el por qué tú no lo tienes. No tengo la energía y la vitalidad que quiero porque son cosas de la edad, es que ya soy muy mayor. Mentira. Hay gente con tu edad con mucha más energía y vitalidad y tu mente lo volverá a justificar. Claro, es que su genética es mejor. Mentira. La epigenética, la rama de la ciencia que estudia el ADN ya está diciendo que tú puedes activar ciertos genes. Es mentira. Oh, me encantaría ser millonario, pero tu mente lo justifica. Como no lo eres, lo justifica. Pero es que, en realidad, no está bien ser millonario porque si yo tengo más dinero le estoy quitando a otro. Mentira. Hay dinero para todos, solamente que el dinero llega a aquellos que vibran como él. Oh, no, claro, pero es que no puedo tener dinero porque es que no tengo estudios universitarios. El 100% de mis mentores millonarios no tenían estudios universitarios. ¿Qué excusa es esa? No, es que no puedo ser millonario porque en el país donde vivo te reto a que encuentres personas en tu país que son millonarias y están en el mismo país que tú. Entonces, tu mente lo volverá a justificar. Claro, pero es que ellos nacieron en una familia que ya lo eran. Te reto a que encuentres a alguien que ha nacido en tu país, que no viene a una familia adinerada y que son multimillonarios y entonces tu mente seguirá buscando excusas. Oh, quiero tener una relación de pareja extraordinaria pero no la puedo tener porque soy muy feo. Te reto a que busques un feo con una relación de pareja extraordinaria. Los vas a encontrar. No puedo tener una relación de pareja porque ya se me ha pasado el arroz. Soy demasiado mayor. Te reto a que busques viejecitos que se acaban de conocer y están más enamorados que cualquier chaval de 20 años. Te reto a que lo busques porque los hay. Es que no puedo tener una relación de pareja. Es mentira. Todo lo que te estás diciendo es mentira. No es la verdad y la verdad nos hace libres. Si tú quieres tener una relación de pareja, si tú quieres tener más dinero, si tú quieres tener más salud, tienes que dejar de creer todo eso y sobre todo, y lo más importante, dejar de justificar cualquier pensamiento, cualquier comportamiento, cualquier emoción que te evite tener eso. No te tires piedras en tus tejados. Vosotros mismos os estáis simulando cada vez que estáis justificando vuestra situación negativa. No es verdad y la verdad nos hace libres. Me estoy quedando sin luz. Así que chicos, es mi trabajo, es mi creencia. Voy a ver una cosa. A ver, voy a cambiar esto un momentito a ver si así... Momento, chicos. A ver si así... Ahora me vais a ver mucho mejor. Ahí, perfecto, ahí, perfecto. ¿Qué significa esto? A ver, que se me está desconectando, vale, ahora. ¿Qué significa esto? Lo que acabo de hacer ahora. Pues la primera creencia de un alma imparable. Si no encuentras la manera, la creas y si no, te la inventas. Pero, ningún, o sea, ninguna condición puede con tu intención. Ninguna condición puede con tu intención. Y, mientras sigas dejando que las circunstancias condicionen lo que tú quieres hacer, nunca sucederá lo que tú quieres. Nunca. Absolutamente nunca. Porque nunca van a coincidir las circunstancias con aquello que tú quieres hacer. Por favor, compartir este vídeo. Darla al compartir si os está gustando. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si las personas de tu alrededor conocieran esto? ¿Qué pasaría si en lugar de haber sido formados por personas que justificaban su situación, hubiéramos sido personas, formados por personas 100% responsables? ¿Qué lejos de justificar su situación, dijeran yo quiero esto y no voy a parar a detenerme ni detenerme hasta que lo logre? ¿Qué pasaría si hubiéramos sido formados por personas imparables? ¿Qué pasaría? ¿Qué hubiera sido diferente tu vida? Bueno, pues ese es mi propósito de vida. Eso es por lo que yo nací. Eso es por lo que estoy aquí hablando contigo. Y eso es por lo que escribí estos libros. Y tú puedes decidir en qué grado de compromiso, tú quieres transformar tu vida. Si quieres solamente seguir viendo vídeos en YouTube, si quieres solamente leer los libros, si quieres solamente venir al evento, si quieres ir un paso más allá y entrenarte conmigo. No importa, sea lo que sea que tú quieras decidir, es tu decisión y es correcta. Solamente tienes que saber las consecuencias. Tú no puedes dar, no puedes recibir aquello que no das. Si tú quieres una vida extraordinaria, no puedes tener un comportamiento ordinario. Tenemos que ser extraordinarios. ¿Y sabéis qué? Que el éxito exige, y ahora voy a decir una palabra que os va a rechinar a todos, especialmente a los que sois muy espirituales. ¿Estáis preparados? Porque os va a rechinar, ¿eh? Os lo digo. El éxito requiere sacrificios. 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 Ahora todos los espirituales, no solo los espirituales, la gente que no cree en todo esto y tal dirá no, 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 yo no creo en los sacrificios, yo no creo en tal... Te voy a redefinir la palabra sacrificio. Te lo voy a explicar racionalmente para que lo entiendas en un proceso y cognición. Está explicado en los libros, pero quiero que lo entiendas. Sacrificio. Es saber decir que no a las cosas que no te llevan a tu objetivo y saber decirle que sí a las cosas que te llevan a tu objetivo. Sacrificio es lo que hizo Dios cuando delimitó el cielo y la tierra. Este es el firmamento, esto es cielo y esto es tierra y ahora si tú quieres estar en el cielo, no puedes estar en la tierra. No puedes montar dos caballos a la vez, disparar dos arcos a la vez, lo decía Jesús. Entonces tú tienes que decidir dónde tú quieres estar. Y si tú quieres estar en el cielo, no puedes estar en la tierra. ¿Qué significa esto? Si tú quieres millonario, no puedes tener hábitos de pobre, no puedes pensar como un pobre, no puedes sentir como un pobre. Punto. Si tú quieres tener una relación de pareja estable, no puedes acostarte con cualquier persona que te pase por delante y te guste un poquito. A menos que lleguéis a un acuerdo, hay relaciones abiertas, yo en eso no me meto. Para mí no funcionan por lo que, y esto lo explico en el libro de cómo atrae el amor, pero cada uno es libre. Ahora, si tú quieres tener energía, vitalidad y un cuerpo espectacular, no puedes estar comiendo todos los días comida rápida, hamburguesas, ¿verdad? Entonces, ¿verdad que para tener un buen cuerpo necesitas sacrificar la comida que te gusta porque eso está dentro de tu sistema de creencias? ¿Verdad que si tú quieres volverte millonario y no tienes referencias a tu alrededor porque ni tus padres, ni tus amigos, ni la gente que trabaja contigo son millonarios, necesitas invertir y pagar para que uno que ya es millonario te enseñe? ¿Verdad que si tú quieres tener una relación de pareja espectacular, necesitas tú ser espectacular porque lo que tú das es lo que vas a recibir y no puedes ser egoísta yéndote a una relación de pareja sin poder dar nada porque no tienes nada que dar, porque estás destruido, porque te han roto el corazón, porque no tienes amor y entonces esperas ir a esa relación de pareja a ver si alguien te reconstruye ese corazón. No seas egoísta. ¿Verdad que necesitas tener amor dentro para poder darle amor a los demás? Vale, ahora quiero que pienses en esto. ¿Qué mentor allá afuera con resultados? Si no hablo de las personas que tienen solamente la información, que son los profesores que enseñan, hablo de mentores con resultados. ¿Quién te está hablando tan claro? Porque lo primero que me cuestioné cuando empecé con todo esto fue todos los principios que estoy enseñando. Me los cuestioné todos. Por eso tengo resultados y por eso voy a hacer que tú también tengas resultados si me acompañas en este camino. ¿Por qué me cuestioné todo esto? Porque no entendía por qué algunas personas tenían resultados sino si los principios universales son para todo el mundo. Y me di cuenta que primero la gente los había entendido mal, segundo no los aplicaba y segundo no estaban teniendo en cuenta el precio que hay que pagar para poder aplicar todo eso y poder interiorizarlo. ¿Es tan importante? Así que, así como todo el mundo rechaza la palabra sacrificio porque les da miedo porque les hace sentir incómodos porque les hace sentir mal porque para ellos el sacrificio significa renunciar a cosas que quieren y son incompatibles con aquello que aman, aquello que desean. Tú no puedes tener todo al mismo tiempo. Insisto, quizás te gusta tener la variabilidad en las relaciones de pareja y te gusta acostarte cada fin de semana con alguien diferente pero si tú quieres una relación de pareja estable y quieres construir un imperio con esa relación, un imperio en el que tú eres la reina y él es el rey o viceversa o tú eres el rey y él es la reina y construís un imperio y construís un castillo y conquistáis el mundo desde ese imperio si tú quieres eso olvida lo otro que quieres. Sí, te satisface necesidades la variabilidad pero es incompatible. Sacrifica todo eso por algo superior. La clave del sacrificio es que tú vas a sacrificar para obtener algo superior. Moisés y los esclavos se tuvieron que sacrificar, tuvieron que salir de la esclavitud donde tenían comida asegurada aunque no eran libres para ir a un desierto donde había aguas amargas pero todo eso para llegar a la tierra prometida. ¿Cuál es tu sacrificio? Porque muy pocas personas te están hablando de eso. El sacrificio es el precio a pagar. Y os estoy ayudando aunque no lo creáis. Os estoy ayudando. Y ¿sabéis cuál es el tema? Que si alguna persona le rechina todo esto lo primero que hará es quitar el vídeo. ¿Sabéis qué me he dado cuenta? En los eventos cuando empiezo a hablar especialmente de dinero no tanto en los eventos porque los eventos ya son gente muy comprometida. Claro, pagan una entrada y vienen desde la otra punta del mundo. Así que esas personas están ahí para aprender. Aún así tienen que estar muy alerta. Pero a veces que voy a hacer presentaciones en lugares que a lo mejor las personas no han pagado una entrada están ahí por entretenerse. Es como ver la televisión pero van a ver una charla de crecimiento personal. Bueno, la persona que me contrata él sí cree en esas cosas pero las personas que van a ver eso la mayoría no creen. Y cuando estoy hablando de dinero a muchos les entran ganas de ir al baño y les veo es como se levantan y se van al baño. Y no se dan cuenta de que eso es un sistema que ha activado su creencia que ha activado su fisiología y ha buscado una manera en que ellos han generado orina y les ha mandado una señal al sistema nervioso para decir sal de aquí y no se dan cuenta que eso es un mecanismo de huida porque le estoy tocando una creencia y no quiere enfrentarla. Entonces, algunas personas se cerrarán en banda y entonces les veo que empiezan a cerrar los brazos así y se tiran para atrás. Otras personas les entran ganas de orinar y se van al baño y otras personas simplemente desconectan y empiezan a buscar el móvil. Cada una de esas personas tiene una estrategia de huida. ¿Por qué os estoy contando todo esto? Porque las personas que ven este tipo de vídeos y les rechina lo que digo son precisamente las personas que más deberían escucharlos pero no están preparados. Por eso cuando el alumno está preparado aparece el maestro y el que tenga oídos que oiga. No sé si me estoy explicando bien. Cuando me puse enfermo con 15 años el médico me dijo que no podría volver a competir nunca más, a entrenar nunca más y ¿sabéis qué dice? Sacrificar todo lo malo que estaba haciendo hasta entonces. Nunca más volví a salir de fiesta con mis amigos por la noche, me iba a dormir antes de las 10, a las 10 estaba en la cama todos los días porque la almona del crecimiento se segrega de manera pulsátil y va con los ciclos circadianos, o sea, va con el sol, la luna, el anochecer, el día y de 10 a 12 de la noche se segrega más hormona del crecimiento. El 80% de la hormona del crecimiento se segrega de 10 a 12 de la noche y después va disminuyendo la actividad hasta la hora que te levantas. Con lo cual, si tú quieres regenerar tu cuerpo, tienes que irte a dormir antes de las 12, entre 10 y 12. Mejor a las 10 que a las 12 porque es donde se está segregando más hormona del crecimiento. Tuve que sacrificar, dejar de ver la tele hasta las tantas de la noche. Me quité la televisión de la habitación para no dormirme con la tele. Tenía el mal hábito de dormirme con la tele y estaba metiendo toda esa información en mi cabeza y era lo último que metí a mi subconsciente. O sea, os estoy poniendo un ejemplo de todas las cosas que tuve que sacrificar y un año y medio después fui campeón y los demás se preguntaban ¿qué has hecho diferente? Pues he dejado de hacer lo que antes hacía como tú porque eras el modelo que yo tenía. He empezado a hacer lo que realmente tenía que hacer para convertirme en campeón porque me lo habían pintado todo tan mal que dejé de confiarme, dejé de dormirme en los laureles y empecé a hacer que las cosas pasen. ¿Me estáis siguiendo en todo esto o no? Es así de claro. Bueno, pues a todas las personas que os guste este tipo de información y que estéis sintiendo en el fondo de vuestro corazón porque vuestra mente os dirá que esto no es verdad a la mayoría. Os va a decir no, esto no es verdad y estaréis buscando el fallo. Cuidado porque aquello que buscas es lo que encuentras pero la gente que realmente esté abierta de corazón su alma le dirá oye, esto es verdad y os lo está diciendo la persona que soy la más escéptica del planeta. O sea que si os digo esto es porque tengo conocimiento de causa y no lo digo porque tenga solamente la información os lo digo porque tengo el conocimiento. Como os he explicado al final yo he ido a ese lugar en coche que quería ir he puesto el GPS he llegado ahí y desde ahí ya conozco el camino de vuelta. Entonces ya os estoy hablando de que conozco el camino de vuelta y conozco los pasos. Ahora estoy yendo donde estáis vosotros y os estoy diciendo darme la mano que conozco el camino. Soy vuestro GPS y el GPS os dice todas estas cosas. Cuestionaros todo lo que os dice vuestra mente. Si queréis tener más si queréis ser más si queréis amar más si queréis contribuir más tenéis que hacer esto, esto, esto esto y esto. Y es súper importante. Es súper importante. El primer paso es decirte la verdad las cosas como son. La gente se miente continuamente. Ayudadme a compartir si os está gustando el vídeo. La gente se miente continuamente. Se está mintiendo continuamente. Quiero crear una sociedad de gente obsesionada divinamente. Obsesionada divinamente. A la gente le molesta cuando hablo de obsesión porque igual que tienen asociadas cosas negativas a la palabra sacrificio tienen asociadas cosas negativas a la palabra obsesión. ¿Sabéis qué? No conozco ninguna persona hiper exitosa que no esté obsesionado. Ninguna. Habla con alguna persona que sea todos estos que tú admiras tipo María Teresa Calcuta Gandhi Martin Luther King o Thomas Alva Edison o Henry Ford o todos estos nombres que se repiten tanto eran obsesionados. Obsesionados divinamente. ¿Qué significa divinamente? Significa que estaban obsesionados con algo que era un anhelo del alma por eso era divinamente y significa que estaban obsesionados divinamente porque no estaban apegados sino que disfrutaban el proceso de llegar al objetivo. Pero sacrificio y obsesión son cosas que debes tener si quieres alcanzar la tierra prometida. Y mucha gente no estará de acuerdo. Les deseo suerte en la vida porque no he conocido ni voy a conocer a nadie que no sea súper exitoso que no esté obsesionado por su divina obsesión y que no haya sacrificado cosas en el camino que no le hacían llegar a eso. Es incompatible. Es incompatible. Mirad. Cuando yo era nadador había mucha gente que se iba quedando en el camino porque muchos son los llamados y muy pocos los elegidos. Y después de un tiempo les volví a ver y entonces les volví a ver y les veía que estaban fumando que estaban drogándose y ¿sabéis qué hice? Eran mis amigos pero sacrifiqué su amistad porque yo no quería ese tipo de ambiente si yo quería ser campeón. Yo entiendo perfectamente sus decisiones pero a mi lado así no vas a estar porque es una mala influencia. ¿Sabes por qué? Porque yo te amo pero me amo mucho más a mí. No quiero ese tipo de visión a mi alrededor puedo entender que quieras destruir tu cuerpo puedo entender que quieras evadirte con ese tipo de comportamiento pero a mi lado no vas a estar. No quiere decir que condene tu comportamiento quiere decir que no lo comparto y que no vas a estar a mi lado pues fue un sacrificio fue un sacrificio muy grande pero tenía que hacerlo cuando empecé a quedar con mis amigos de toda la vida y empecé y creé mi empresa de formación y dije si yo quiero que estos principios lleguen al mundo lo primero que tengo que hacer es crear una empresa que haga que todos esos libros y todos esos conocimientos y esos programas lleguen al mundo. Lo segundo que tengo que hacer es aprender a cómo venderlos porque es la manera en que funciona el sistema capitalista en el que estamos tengo que aprender a venderlos y necesito aprender a pensar como un millonario ¿por qué? porque todo eso es el vehículo que me va a ayudar a que los principios de la voz de tu alma lleguen a las personas y luego tengo que hacerles entender que el primer paso es comprarlo porque si ellos no están dando no recibirán. Entonces cuando empecé a hacer todo esto muchos amigos de mi alrededor por supuesto todos pobres empezaron a criticarme porque solamente hablaba de mi libro porque me decían que estaba todo el rato vendiendo el libro que solamente me enfocaba en el libro que no sé qué y no se daban cuenta y me decían ¿estás obsesionado? y yo les decía sí gracias a Dios gracias a Dios he encontrado algo que me levanta todos los días a las 6 de la mañana sin despertador gracias a Dios he encontrado algo con lo que por primera vez en mi vida encajo por primera vez siento que estoy en el lugar que debería estar que debería haber estado siempre por primera vez estoy en un lugar en el que me permite compartir bendiciones con la humanidad por primera vez el impulso en mi vida no es ganar una medalla para mí por primera vez el impulso en mi vida es hacer que los demás ganen medallas o sea todos vosotros una medalla de tener más dinero una medalla de tener una mejor relación una medalla de superar una enfermedad una medalla de tener más salud por fin por primera vez en mi vida lo que me está impulsando no es un objetivo egoísta solo pensando hacia mí por primera vez en mi vida lo que me está impulsando no es una meta que es de la cual solo me voy a beneficiar yo ganar medallas por primera vez en mi vida el impulso que me lleva a llegar más lejos en la vida es un impulso por la humanidad por primera vez en mi vida tengo una divina obsesión y por primera vez en mi vida estoy dispuesto a sacrificar todo aquello que no me lleve a esa divina obsesión incluido tú que me estás diciendo eso le dije a mi amigo y realmente funciona realmente funciona porque cuando el universo cierra ciertas puertas de bronce es porque hay nuevas puertas de oro esperando para ti hay una razón por la cual todas esas todas esas personas desaparecieron de tu vida y es porque hay nuevas personas esperando a entrar en tu vida y cuántas veces hemos sido criticados cuando queremos ser nosotros mismos y hemos sido aceptados cuando quería cuando tenemos que ser lo que los demás quieren que seamos aquí hay dos caminos o tú eres aceptado o eres criticado si eres aceptado por ser quien no eres serás aceptado por los demás pero no te estarás aceptando a ti y terminarás siendo un amargado pero si tú te aceptas a ti las personas que están a tu alrededor la gran mayoría te criticarán y no te aceptarán pero serás aceptado por ti y por tanto atraerás a personas en la misma vibración que tú en el futuro y tendrás una vida bendecida tienes que decidir tienes que sacrificar el corazón este este es el símbolo de las almas imparables y este símbolo es porque el corazón es el órgano de atracción es la vía de entrada a las dimensiones superiores así que quise hacer un símbolo que representase todos los principios que enseño en la voz de tu alma tanto en los principios del mundo metafísico cuántico cuando os hago el gráfico de las dimensiones como los principios racionales cuando os hago la fórmula de la creación de resultados creencias pensamientos emociones acciones resultados todo eso es muy importante todo eso es la base de todo mi trabajo y desde ahí parte todo da igual lo que quieras hacer después esa es la base de todo entonces chicos importante miradme como un amigo que os quiere ayudar cuando digo ciertas cosas no os las digo para amargaros la vida cuando os digo las cosas como son el primer paso para el éxito es decirte las cosas como son y la mayoría de gente que te está vendiendo por ahí productos de crecimiento personal y desarrollo personal y espiritualidad lo que quieren es caerte bien para que sigas con ellos yo no quiero caerte bien yo quiero transformarte yo quiero ayudarte yo quiero decirte la verdad mírame como un padre cuando tú tienes un padre y no te da lo que quieres en todo momento si te da lo que quieres en todo momento está creando un hijo caprichoso que cuando salga al mundo real no lo entenderá y el mundo real le rechazará porque está acostumbrado a tener todo a cambio de nada pero si tú tienes un buen padre ese padre te va a enseñar el valor de obtener las cosas y te va a entrenar para cuando salgas al mundo real sepas tengas la capacidad de obtener cualquier cosa que quieras en la vida ojalá alguien en nuestra vida nos hubiera dicho todas estas cosas que yo te estoy diciendo ahora tuve que aprenderlas algunas por la vía difícil otras por la vía más fácil pero tuve que aprenderlas no las sabía ahora tú ya las sabes y depende de ti aplicarlo así que chicos bueno iba a leer una parte del libro de fe pero creo que que hemos hablado de principios muy importantes sí que os voy a decir algo algo que pone aquí en el libro de fe el desafío marca un antes y un después en la vida de las personas sea cual sea su edad y el momento de su vida en el que estén todos los desafíos que tú has tenido en tu vida todos han tenido un propósito han tenido un motivo la mayoría de las personas los rechazó los olvidó trató de evitarlos cuanto antes mejor las personas que son inteligentes no tratan de evitar los desafíos los enfrentas los enfrentan y aprenden de ellos los grandes saltos cuánticos que he tenido hay dos tipos de epifanías epifanías si la buscas en el diccionario significa manifestación hay dos tipos de epifanías que puedes tener en tu vida las epifanías que son como revelaciones del alma que es lo que yo llamo chispazos del alma de vas bien vas por buen camino y luego tienes las grandes epifanías que son lo que yo llamo saltos cuánticos esos saltos cuánticos vienen por desafíos superados y nadie puede tener un gran salto cuántico si no has superado un desafío nadie entonces considera a partir de hoy los desafíos como bendiciones de Dios del universo de la energía como tú le quieras llamar que es algo que te está ayudando fíjate que psicología tan diferente te estoy enseñando la mayoría de las personas consideran el desafío como algo negativo y si son espirituales creen que son el universo sus guías los ángeles Dios como les quieran llamar diciéndoles que ese no es el camino están muy equivocados cuando tú tienes un desafío es Dios diciéndote vas bien ese es el camino enfrenta todo eso fijaos qué psicología tan diferente lo que te estoy enseñando te va a llevar al éxito lo otro te va a llevar a la justificación la gente justifica su situación con tal de no cambiar su creencia no caigas en esa trampa de tu mente cambia la creencia y cambiarás tu destino cambia la creencia y cambiarás tu vida normalmente en los eventos hacía unas dinámicas que era romper una flecha con el cuello doblar una barra y todo eso voy a dejar de hacerlas los que vengáis al siguiente evento no os vais a encontrar esto os vais a encontrar otras cosas muchísimo mejores porque ya todo el mundo está haciendo eso y cuando todo el mundo hace FIC yo quiero hacer ZAC porque quiero ir varios pasos por delante en este evento voy a dedicar mucho más tiempo a cada una de las personas que estáis ahí os voy a hacer participar os voy a sacar y voy a trabajar individualmente con todos vosotros para que todas las personas que estáis allá podáis aprender también del proceso porque el ser humano tiene una particularidad podemos aprender de las experiencias de los demás en este evento van a haber personas que han superado un cáncer que le habían dicho que era incurable y ahí van a estar en este evento van a haber personas que yo que sé van a haber personas que han empezado desde cero y tienen una empresa que está facturando dos o tres millones de euros al año en este evento van a haber personas que venían de una relación de maltratos de tal de una situación horrorosa y ahora están en una relación de pareja extraordinaria todas esas personas nos van a contar su experiencia voy a hablar con ellos y voy a ayudar también a las personas que lo estén pasando mal actualmente y voy a intentar trabajar en su sistema de creencias para que hagan el punto de quiebre y que puedan transformar sus vidas y voy a conectar con todos vosotros con las personas que no tenéis la entrada porque os habéis quedado fuera o porque no habéis tomado la decisión todavía porque hay mucha gente que se ha quedado fuera porque cuando se despertaron ya se habían vendido todas las entradas hay una parte del evento que voy a conectar con vosotros porque vamos a hacer una meditación mundial cuántica esta meditación mundial cuántica lo que voy a hacer ya os voy avisando ya para que estéis alertas vale la meditación mundial cuántica lo que vamos a hacer es que vamos a conectar todos nosotros con las frecuencias de nuestros deseos porque en el mundo cuántico hay un entrelazamiento cuántico lo que significa que todos nosotros a nivel energético entrelazamos todas nuestras experiencias en el campo del punto cero que llama la ciencia si una persona eleva la vibración en ese entrelazamiento cuántico ayuda a elevar la vibración al resto de personas y se sabe que solo se necesita el 1% de la raíz cuadrada de la población de una localidad para poder transformar toda la población ¿qué tal si nos conectamos miles y miles y miles de personas de habla hispana en todo el mundo y podemos hacer ese entrelazamiento cuántico todos juntos las personas que van a estar conmigo ahí en el evento más de 700 personas y las personas que no habéis podido venir lo vais a estar haciendo desde casa va a ser una experiencia única brutal indescriptible y realmente vas a sentir toda la energía de todas las personas que estamos ahí así que chicos os espero os espero ese día ¿vale? ya os iré avisando y luego otra cosa importante ya para acabar el vídeo esta semana durante estas dos semanas estoy haciendo un sorteo realmente no es un sorteo es todas las personas que habéis leído ya la voz de tu alma o la saga de la voz de tu alma estoy sorteando unos libros de cómo atraer el amor uno cómo atraer el amor dos y el libro de ejercicios de cómo atraer el amor más de 700 páginas ¿vale? el amor es quizás bueno salud y dinero son muy importantes pero el amor es muy importante todo lo que buscamos en realidad es amor muchas veces las personas quieren tener más dinero quieren un mejor cuerpo porque lo que están haciendo es mendigando amor el amor es una parte importantísima del proceso quiero regalar los primeros ejemplares antes de que incluso salgan a la venta así que vas a tener los primeros libros firmados por mí los primeros ejemplares porque ni yo me voy a quedar los primeros ejemplares los voy a dar a las personas que están comprometidas y que hayan tenido algún tipo de avance leyendo los libros de la voz de tu alma así que si alguno de vosotros tiene un avance mandarme un vídeo contándomelo diciéndome vuestro nombre me contáis el avance y luego recomendáis el libro de la voz de tu alma a alguien ese vídeo los mejores vídeos van a aparecer en la nueva web de la voz de tu alma así que vais a salir ahí vosotros como ejemplo de que realmente estos principios funcionan los vídeos que más me gusten y que aparecen en la web les voy a recompensar con los primeros ejemplares de los tres libros de cómo atraer el amor así que si habéis tenido ya algunas manifestaciones con la voz de tu alma si habéis avanzado si habéis superado una enfermedad si tenéis más energía y vitalidad si habéis salido de una relación negativa de pareja o de amistad y ahora tenéis una relación de pareja extraordinaria si habéis encontrado el amor si habéis encontrado trabajo gracias a esos principios si estáis viviendo vuestros sueños si habéis encontrado el empleo de vuestros sueños si vuestra empresa ha duplicado la facturación cualquier cosa que hayáis conseguido mandármelo en un vídeo a laingarciacalvo arroba gmail.com y a las personas que tengan los mejores testimonios los subiéramos a la web y les regalaré las tres libros los primeros ejemplares os vais a ser los primeros en tenerlo en todo el mundo en ese estreno mundial que lo haremos en el evento pero vosotros lo vais a tener incluso antes así que chicos nada sin más millones de gracias por estar aquí millones de gracias por ser almas imparables millones de gracias por ser un ejemplo millones de gracias por entender que el éxito es tu deber moral tu obligación y tu responsabilidad millones de gracias por entender que tú eres la persona que has venido a romper la maldición pasada en tu familia millones de gracias por casarte con tu sueño veis este anillo pone ahí almas imparables no sé si lo veis a ver almas imparables y el corazoncito vale dentro de este anillo está mi sueño dentro de este anillo está mi propósito de vida dentro de este anillo está mi propósito de vida explicado de una manera exacta esto es con lo que me he casado yo porque si tú te casas con tu propósito de vida el universo te dará salud dinero y amor porque estarás haciendo lo que has venido a hacer cásate con tu propósito cásate con tus sueños y no le seas infiel espero que te haya gustado el vídeo si te ha gustado por favor compártelo y recuerda ten una divina obsesión y sacrificate por aquello que quieras tienes que saber a qué le tienes que decir no y a qué le tienes que decir si escucha la voz de tu alma y vuélvete imparable si te ha gustado el vídeo por favor suscríbete si estás viendo esto desde el facebook ahora cuando acabe el directo te pondrá que te suscribas y si lo estás viendo desde el canal de youtube suscríbete y dale a la campanita para que te informe siempre el canal de youtube de cuando hago los vídeos chicos esto es muy grande y se está haciendo mucho más grande y se va a hacer mucho más grande porque el mundo está cambiando desde el 2012 el mundo ha cambiado y nosotros somos los guerreros de la luz somos las almas imparables que estamos yendo delante cuando tenía 12 años me criticaban se reían de mí por leer metafísica espiritualidad y crecimiento personal ahora es raro el que no lo hace y mucho más raro va a ser en el futuro vamos a crear un mundo en el que las personas entiendan que el desarrollo personal la espiritualidad y la metafísica y todas estas cosas son lo primero y que lo demás viene por añadiduría gracias 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 que acabéis de pasar un día exitoso y que seáis cada vez más y más y más y más imparables para luego poder ayudar a otros un abrazo enorme y que tengáis una vida bendecida chao un abrazo enorme Gracias.